El objetivo de hoy es Guillermo, ¿qué nombres tan raros, eh? ¿Cómo te pillamos un trato? ¿Cómo te pillamos un trato? Yo soy muy raro el nombre de mujer. No sé, a ti es mi abrigo amiga llamada, una amiga llamada Muncherrata. Y era, pues, mujer. Pero este nombre de mujeres se puede combinar hoy. Nombres de mujeres y de hombres. Eso no hay macho. Ay, si es un montón de hombres, pero no hay mujeres. No mames. No tengo miedo. Ay, 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 ay. Ya se me pudo. ¿Qué tal se pregunta el hijo Guillermo de Moncera? Pues, ¿qué dijo? ¿Cuándo son sus padres? ¿Quién sabe? Yo le puse a mi hijo Guillermo de Montserrat, la verdad no me suicidaría, yo lo maté a un niño, a uno que se llama. ¿Quién se le ocurre ponerle ese nombre? Si se le oponen, yo le pondría, si tuviera algún hijo, ya lo iba a ponerle el lado por su Guillermo, ese güey, que casi está con una mosa ratquilla, con una mosa ratquilla, con un cambio con su nombre, pero ese güey ya se pasa bien. Yo le puse a mi perro cariño, tengo que ir para las paredes, no sé por qué chingados me pueden hacer esa mamada, ya tengo que ponerle un chucho más grande, con ese cabrón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo hubiese estado en paz, no hubiese estado en paz, no hubiera pasado nada, hubiese estado bien, en paz. Entonces yo sería feliz caminando, matando gente, yo feliz. Me lo paró. Oh, en un momento. Bueno, yo. Bueno, yo. Bueno, yo. Gracias. 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 Si se hubiera enseñado así. 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 No. 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 No.